Arrancan las competidoras de la sexta en Golfing Park, la partida es bastante pareja, salta por la baranda Amor Fati a tomar la punta, ataca Arch Strip, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Dan Leesmoof, en el cuarto intenta movilizarse por la parte externa a Moonlight Bay, junto a ella viene apareciendo Dixie Mischief, dejando en el sexto lugar a la número 5, Misha, más atrás viene apareciendo por la parte interna Tinky Abarrio, junto a la número 7 la lleva Vince Seguer y el 8, Raves Given está en la última colocación, 21-2, el primer cuarto de Mija y el 2, Amor Fati está adelante, Arch Strip está en el segundo, en el tercero intenta colarse la lleva Misha, luego está por fuera la número 11, Moonlight Bay, en el quinto Darlene Moof, en el sexto Tinky Abarrio, luego trata de acercarse el 7, Vince Seguer, más atrás aparece el 10, Dixie Mischief y continúa el 8 en los últimos lugares, van a ingresar ya a la recta final de Golfing Park, Amor Fati, el 2 con Luis Sáez, está escapada en punta con tres cuerpos, Misha está en el segundo, se lanza Tinky Abarrio, por la parte externa para el tercero, en el cuarto aparece Dan Lismufa, dominando a Amor Fati, la competencia Tinky Abarrio para el segundo, pero muy tarde les gana la Tordilla, debutando en gran forma la pupila de Elias Maza, ganó Amor Fati, número 2, segundo Tinky Abarrio, tercero el 7, la llega Vince Seguer, cuarto para Safe Time. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!